Música 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 Una cita más en el campín. Puedo decir que hoy no vino mucha gente, lamentablemente, pero estamos los que somos y somos los que estamos. Entiendo que mucha gente que quisiera estar acá y no puede venir y hay otros que simplemente no quisieran. Bueno, sus razones tendrán y son respetables. Pero nosotros acá seguimos con la camiseta puesta y hoy estaremos viendo el partido contra Ponce Caltas y rogándole a Dios por un milagro para que pasemos a la final contra Nacional. Música 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 ¿Me pueden decir cómo carajo desde acá arriba se pueden dar cuenta de que es la lesión, señores, prensa? Porque se lo llevaron de una para el hospital. De una ya por fin no sale la camilla de una. No deja nadie, se sienta la policía de una para no va a de una. ¡Aquí! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, no! ¡Eso es! Vamos a caldas otra vez. ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos! ¡Tienes que hacer un gol ya! ¿Tienes que me apara esas caldas? ¡No, no, no! ¡No lo dejes! ¡No lo dejes, Capi! ¡No! ¡No lo dejes! ¡Métela, métela! ¡No, no, no! ¡Ay! La cara de Sara producir todo. Enferma y todo, pero se viene al campeón. ¡Ay, no! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Sekamos el partido! ¡Vamos a pasar a la casa! Así queda el campín, solo y triste, después de ver a Millonarios de nuevo eliminado de una copa. Es muy triste, vi una actitud diferente al partido del lunes, debo admitirlo, pero igual no alcanzó, se perdió la concentración, venían jugando muy bien y después del penalti se perdieron las ganas y se perdió el poco buen fútbol que estaba viendo. Bueno, así es el fútbol, a veces se gana, a veces se pierde, con Millonarios siempre se sufre. Acá estamos y acá seguiremos, como siempre lo he dicho. No olviden suscribirse al canal, darle like a este video si les gustó. Quiero dar un especial agradecimiento a Douglas, de Douglas de aquí a allá, que es la persona que me ayuda con muchas de las imágenes que ustedes ven acá en este video. Ay, estamos tristes, yo sé, nos eliminaron también de copa. Pero bueno, ni modo, ¿no? Toca seguir porque este amor nunca se acaba. Y como ahora están de moda las tusas, y nosotros vivimos en una tusa constante, porque los hinchas sí sabemos que es una tusa real. Por eso quiero que me cuenten en la última publicación de Instagram de Con la camiseta puesta, que vas a ir acá, cuál ha sido su peor tusa con el equipo. Entre las personas que comenten, vamos a estar sorteando a Douglas y yo una boleta para ir al partido contra Leone. Porque tenemos que seguir alentando sin importar que estemos entusados. Entonces, los espero. Cuídense mucho.